Guardería Infantil, el segundo turno ¡Ana! ¡Ana! ¡Levántate! ¿Qué? ¡Ya son las 3! ¡Y yo todavía durmiendo! ¡Que tengo que despertar a los niños! ¡Qué dormilona eres! Gracias por haberme despertado Jet ¡Chicos! ¡Levantaos! ¡Jerome! ¡Doni! ¡Dizzy! ¡Paul! ¡Vamos! ¡Hola chicos! 1, 2, 3, 4, 5 Todos los niños están aquí, entonces podemos empezar nuestra ducha ¡Uy! ¡Qué refrescante! Ahora yo ¡Uy! ¡No! ¡Paul! ¡Se te ha olvidado! ¡Mira cómo puedes! ¡Ap! ¡Y así es más fácil! ¡Uy! ¡Se me ha olvidado! ¡Jeje! ¡Up! 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 Y yo no quiero lavarme! ¡Jeje! ¡Pero Jerome! ¡Todos tus amigos se han lavado ya! ¡Sí, Jerome! ¡Venga! ¡Es refrescante! ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Eh! ¡Vale! ¡Uy! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Me siento algo mejor así! ¡Jeje! ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uy! Creo que tenemos que recogerlo todo ¡Sí, chicos! ¡Vamos a recoger la pirámide! ¡Y además vamos a nombrar los colores! ¡Jeje! ¡Este es mi color! ¡El color rosa! ¡Pero igual! ¡Primero va el color rojo! ¡Es el anillo más grande! ¡Y ahora el naranja! ¡Jeje! ¡Doni! ¡Pero no ves que este no es el color naranja! ¡Y además es mucho más pequeño que el rojo! ¡Uy! ¡Parece que me he confundido! ¡Ahora va el rosa! ¡Uy! ¡Aquí está el color naranja! ¡Doni! ¡Mira! ¡Jeje! ¡Doni! ¡Ahora sí que es tu turno! ¡Del color amarillo! ¡Oh, sí! ¡Jeje! ¡Más alto! ¡Wow! ¡Aquí está el verde! ¡Je! ¡Cuidado! ¡La pirámide está hecha! ¡No, Paul! ¡Todavía no! ¡Nos quedan dos colores! ¡Aquí he encontrado uno más! ¡De color celeste! ¡Gracias, Jet! ¡Sí! ¡Y aquí el último de color azul! ¡Uy! ¡Qué chula la pirámide, ¿no? ¡Ahora ponemos la base! ¡Y ya la bola! ¡Sí! ¡Tantos colores! ¡Rojo, rosa, naranja, amarillo, verde, celeste, azul! ¡Bien hecho, niños! ¡Ahora podéis salir a dar un paseo y yo voy a preparar la merienda! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Puedes girarme? Sí, ahora Chicos ¡Vámonos ya! ¡A la guardería! ¡Jet, sal de ahí! Chicos, ya tengo hambre ¡Yo también! ¡Vamos! Sí, sí, amigos Este día he decidido preparar para los niños tortitas de zanahoria Voy a limpiarla Así Y una más Ahora vamos a cortarla en trocitos muy, muy, muy pequeños Ya está Ahora hay que poner la zanahoria en un recipiente Ahora necesito un huevo Ahora voy a poner la sartén al fuego Ajá ¿Podemos ponerlo? Ya, creo que están listos ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué son? ¿Son algunas cositas de naranja? ¡No! ¿Aquí no lo ves? ¡Son de mandarinas! ¡No, chicos! ¡Son tortitas de zanahoria! Uy, qué extraño Pero Está rico, chicos Sí, de verdad ¡Chicos! ¡A casa! Uy, chicos, mirad Parece que han venido vuestros padres ¡Oh! ¡Mis abuelos han venido! Ana, nos ha gustado mucho este plato nuevo Sí, muchas gracias por el día de hoy ¡Chao! adiós chicos hasta mañana y tú has volado en avión alguna vez escribe tu experiencia en los comentarios y yo los voy a leer no olvides de poner un like y suscribirte al canal y nos vemos en mi guardería hasta luego